¿Aló? Hola, ¿cómo te fue? No, en serio, ya ¡Qué bueno! Ya, te voy a acostar, porque estoy apuntando a hacerme la duda Ya hablamos Ya, pero me conté Ya, chau Rompe, rompe, rompe Es tu cuerpo y ya lo rompe, rompe, rompe ¡Ven, guillado! Esa es tu mamita Mi ropa, mi ropa Lo que sé es que si no cuidamos el agua se puede acabar ¿Cuántas veces te he dicho que juges el agua? Si sigues gastando algo así, terminaremos bañándonos con arena Con la polera verde te ves gorda, parece espalda ¡Suscríbete al canal! Cuatro y décimo séptimo concurso publicitario escolar Gana un viaje a la Reserva Ecológica de Kenia Conoce al elefante enano de dos tropas de Sumatra Mi mujer me va a pensar en mi día, va al concurso Sí ¿Aló? Aló Felipe, yo soy la Janina, tanto tiempo Sí, pues, harto ¿Cómo estáis? Bien, aquí Felipito, te quería pedir un favor Lo que pasa es que me encargué en un concurso y tengo que hacer una ficha por una campaña publicitaria Y como tú le pegás eso en las imágenes, no sé si me puede ayudar Ya, ¿y qué querés que haga? O sea, que me ayudís con las fotos para la ficha y eso Dale, no hay problema Ya, pues ahí nos juntamos y yo te explico mejor cómo es Ok, nos vemos entonces Ya, porque estoy bien Igual, chau ¿Verdad que estoy en colegio nuevo? Sí, de hecho estoy súper bien, tengo harto amigo y todo Qué bueno Oye, ¿y en qué querés que te ayude? A mí, yo te voy a explicar Lo que pasa es que me encargué en un concurso y tengo que hacer una campaña publicitaria El tema es libre, pero yo elegí el desarrollo sustentable Y acá estoy como tú le pegás eso en las imágenes y no sé si me puede ayudar Ay, pero espera, espera ¿Desarrollo sustentable qué? Sustentable Ah ¿Y qué es eso? Mira, por ejemplo, en algunos lugares en Oriente obligan a los niños a trabajar Y esa mano abre a bajo costo, por lo cual el producto también Entonces nosotros tenemos que motivar a la gente a que no lo ocupe ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trabaja un niño ¿Me entendí o no? ¿La verdad? No A ver, espera Ya, Felipe, ahora te voy a explicar para qué entiende ahí ¿Ya? 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 ¿Entendiste, Felipe? ¡Ah! O sea, si dejo la puerta abierta del refrigerador, ¿se enfía un niño oriental? ¡Ay, Felipe! ¡Mira! Lo importante del desarrollo sustentable es entender que es bueno para todos. Se trata de vivir mejor. Te preguntarás, ¿cómo se puede lograr esto? Muy simple. Haciendo buen uso de los bienes y servicios y siendo responsable con los recursos naturales, ya que esto se agota. Poner atención cómo se elaboran los productos que consumimos, considerando las materias primas y las personas que los desarrollan. ¿Y qué acciones podemos hacer? Fácil. Cuidar lo que tenemos. No andar votando o cambiando todo. Elegir envases retornables. Buscar productos que nos dañen el medio ambiente. Y reciclar. Bueno, así suena más sencillo. Todos podemos aportar para mejorar nuestra calidad de vida y la del planeta. No más para allá. No, no, no. No, no me gusta. No más para allá. Un poquito. Porque se note la ciclovía, que es larga. Para atrás. Mira, ¿allí viene el ciclista? Sí, sí. No, pero que se note más la ciclovía. Ahí. Un poquito más para allá. Ahí. Ahí, ahí. Ya, saca, la saca. Podría ser algo como no contamines por un medio ambiente limpio. No. No me gusta. Vamos para otro lado. ¿Y para dónde vamos ahora? No sé, yo creo que mientras caminamos se nos puede ocurrir algo. Oye, ¿y a todo esto qué tiene que ver la ciclovía con los niños orientales? Ay, Felipe, ¿podemos caminar, por favor? Ya, pues. Felipe, ven. Saca la cámara. Mira, ¿caste esa calle que está lavando el auto? Mira, sácalo una foto. Pero lo más importante es que se vea cómo él está dejando el agua en la manguera corrimada. Y que se forme el medio de arriba en la calle. Ya. A ver. Sí, un poquito más para allá, que si no te río. Oye, ¿y a los niños en Oriente los obligan a lavar los autos? Felipe, ¿puedes sacar la foto o no? Ya. Mira, ¿te gusta algo así? No sé. Es un ejemplo muy particular. Ya. A ver, espera. Mira. Mira, ¿y qué te parece este? ¿Con flores? ¿Qué? No, Felipe, parece papel mural la cuestión. Bueno, ya, se la saco. Mira, ¿y si le cambio el color del fondo? ¿Eso? No, Felipe. Tiene que ser como un color más sobrio. ¿Así? No sé. ¿Y si le cambio la posición de la ampolleta y las letras les pongo como un rayito así para que quede con más onda, vos? Ay, Felipe, me tenís chata con la cuestión de la ampolleta. ¿Por qué no buscamos algo que esté relacionado con el medio ambiente? ¿Con el medio ambiente? Bueno, Yanina, te voy a dar lo mejor de mí. Mira, ¿qué te parece este? Uy, qué cosa más fea. Ya, pero mira, ¿y así? Desabrió y feo. Bueno, te voy a dar algo moderno. Impactante. Parece más fiste de película que campaña esa cuestión. Pero, Yanina, ¿no te gusta nada? No, nada. Nada de nada. Así que no te gusta nada. Mira este. Ah, aquí me volé. Me fui a la volar. ¿Y qué es eso? Parecen a tener un beat. Bueno, voy a tener que ser un poco más evidente. Ya, por ahí te voy creyendo. Pero justo la letra está para el corte de los... Ya, sí, ya sé. Mira, ahí las corrí. ¿Qué te parece ahora? No tenía algo con más power, más punch. ¿Ah, sí? Ay, no sé, Felipe, ¿sabes qué? Parece que me gusta el primero. ¿Cuál? ¿El de la ciclovía? Ay, Felipe, no sé. No sé, son todos ejemplos tan particulares que ninguno refleja la esencia del concepto. Ya, ¿y cuál sería la esencia del concepto? Ay, no sé. Déjame, déjame. Estoy confundida. Quiero llorar. Me voy a la plaza. No me sigáis. No te chequéis, pollo. ¿Quiere sacarme una foto? Sácame. Mira esta cara. Ya, poquina, cambia la cara, oye. Mira, mira esta cara, mira esta cara. O sea, ya sí, mira, real ánimo, mira. Esta cara sí que es buena, mira, mira. ¿Qué onda? ¿Se te ocurrió algo? Oye, y no sé, no encontré que salgo con cara de perno. No, pa' nada. No, se le hizo per bien, sí. Sí, yo creo que esta cara de perno es el mejor. Sí, sí, esta es la que merece el primer lugar. Y el ganador del Día Pequeña es... ¡Yanina! Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias. Gracias.